Bueno y con esto empezamos la sesión 145 de Teso en Wi-Fi, hoy es viernes junio 2 ¡Montro! Se partió este año, parcero ¿Ah? ¿Cómo la ves? Tranquilo, quieto, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios, ya por aquí en casita otra vez después de tanta faena. ¿Qué dice Rubencho? Bien, aquí estamos No vamos a bueno, en la buena Siempre Me decía Rubencho que un audio, que no hay un audio de qué, cuando yo ni le he dado respuesta, qué pena hombre, me disculpa que he estado en un corre-corre, que mejor dicho pero bueno, contame, di una vez aquí en Caliente y que yo no le sepa responder se lo responde el monstruo, no me preocupe Un poco a ver tu opinión sobre las atenuaciones en el exterior y bueno, yo trabajo ¡Oh, sí, sí, de los árboles y eso! Ándale, ándale Bueno, pues esa pregunta está buena ¿Por qué? Porque es que cuando está uno adentro en interiores, pues uno puede ir más o menos medir una pared, medir un área así, un rack o lo que sea Montro, usted en los hospitales le toca ir a medir camas, medir de esas salas de rayos X y todas esas paredes, así más o menos ¿Qué atenuación? Sí, sí, a nosotros no ¿Cuál es la pared más brutal? ¿Qué vale el área que se dice? Puchica, de aquí no pasan ni entra ni sale nada pues rayos X o qué? Rayos X Sí Sí, porque es plomo Puro plomo Las paredes están están hechas, no hechas sino tienen una como una capa una capa, una parte interior de plomo que por ahí no pasa nada y lo lindo es que hay hay hospitales que han sido remodelados Y ahí hay una oficina Y las áreas que eran antes de rayos X pues la han puesto ahora de oficinas y cosas y siempre hay problemas Que es una jaula para ahí Entonces ¿Y cómo medías cómo medís tú las por ejemplo si tienes que medir una pared y dices puta, aquí ¿por qué no sale nada ni entra nada? ¿Cómo la mides? Bueno, usualmente lo que nosotros hacemos es que medimos adentro de la pared y después medimos fuera de la pared para ver ¿Con el API a dónde? ¿O qué API utilizan de referencia? O sea ¿Qué dispositivo está mandando ondas y con esas miden ustedes lo que mide el otro y lo que mide el otro? Usualmente usamos los API que que utilizamos en el network que son Cisco ahorita estamos usando los 91 30 91 30 Está ahí en los 30 No, 91 30 O sea, lo hacen como como API una stick Exacto Ya Exacto Usualmente Usualmente son ya instalados Sí, sí Cuando Ah, ya puesto en el techo donde está Exacto porque usualmente nosotros tenemos una son ya localidades o network que están instalados que tenemos problemas y tenemos que ir a medir y tenemos que ver y cómo está la instalación y todo eso Que es de lo mejor obviamente se busca lo que yo recomiendo siempre en clases estar a más de 5 metros de distancia de SAP porque a ver si tengo por acá 5 metros Berlín 5 metros Tengo una presentación por aquí Buenas tardes señores Obvio Jamie ¿Bien o qué parcero? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien Ah, bueno A ver entonces PowerPoint Alcalá ¿Qué dice José? Dime ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Para qué andamos? Aquí jodido pero no es su culpa como decimos nosotros ¿Cómo? Aquí jodido pero no es su culpa Culpa suya Sí ¿Qué tiempo ya te veíamos por aquí, no? Ernesto Ah, un poco ocupado Ah, muy bien Eso es bueno A veces A ver, busco la presentación que tengo por acá Berlín Vamos a buscar esta la ponemos para compartirles aquí más o menos de lo que estamos hablando y ya entonces todo esto es en preparación en respuesta a una pregunta que hizo Rubén de ¿Cómo medir las áreas de atenuación entonces afuera en sí, en exteriores porque tenemos árboles tenemos palmeras vegetación palmeras, sí de los desafíos que hay Ah, es que espérate esto me abrió un PDF esto está en presentaciones eso entonces espérate les comparto pantalla aquí rapidito y y eso siempre es un desafío ¿por qué? porque cuando uno está hablando de un área de atenuación pues las lo que son ¿ya está la pantalla en su pantalla? Sí señor Listo siempre que está midiendo algo esto me había dado curiosidad porque tenía que medir unas paredes yo había medido en un sitio donde me habían dicho mira es que necesitamos Wi-Fi en una oficina entonces voy voy al cuarto enseguida y hasta ahí me llegaba el cable ahí ya había un cable entonces pues ahí pongo el AP es un cuarto voy y toco tabla roca pladur yo dije pues no pasa nada son tres seis cuatro de vez y pongo el AP allá y me voy al otro día me llaman vea que llevamos para lo del Wi-Fi sí, sí, sí yo fui ayer y lo arreglé y me dicen no, no es que estamos llamando porque sigue sin funcionar pero como puse un AP allá al lado y una pared de pladur de tabla roca no debería haber problema pues ya voy y hago lo que debía haber hecho el primer día que fue medir a un lado medir al otro como explicaba Ernesto midiendo paredes y demás en los hospitales de con un AP de referencia va uno y midía un lado la pared y midía el otro lado la pared y entonces eso medía como 35 de vez de pérdida en esa pared y ¿por qué? pues voy yo a ver sí, era pladur pero entonces ya remuevo el techo miro y había pladur insulación y pared de ladrillo entonces ya doy la vuelta con la escala voy al otro cuarto donde estaba el AP pladur me subo y había pladur insulación ladrillo pero otro color de ladrillo a dos capas de ladrillo eso pensé yo dije entonces llamé al señor de la escuela y dije venga ¿por qué esto aquí? entonces me dijo ah no es que esa escuela llegaba hasta acá entonces ahí estaba pladur insulación ladrillo y todo lo del siding de afuera y entonces con el crecimiento del área y demás entonces expandieron y quitaron el siding hicieron una pared sísmica para sostener la infraestructura del edificio y le pusieron ladrillo al otro lado o sea que no habían dos monstruos habían como tres capas incluida una de una sísmica una pared así súper resistente entonces claro se perdían 35 debes en esa pared entonces ya con curiosidad de eso me puse a medir y a tratar pues de entender esto de las paredes y demás y empecé con no tenía un Rook que usó un 700 con un switch EPOE y demás para medir para tomar medidas y empecé a medir y con el con el con el AirCheck que era un dispositivo para medir estas señales subía menos 14 menos 17 menos 16 menos 12 y eso baja y sube yo pero aquí algo anda mal me traje otro de estos dispositivos para medir y ese ese el mismo AP me lo medía menos 19 menos 14 y estaba cambiando constantemente yo a lo mejor tengo un AP malo entonces me traje otro AP y ese era menos 9 menos 12 menos 15 y subía y bajaba y o sea no podía sacar una medida pues exacta eso no es como cuando uno toma un metro y mide una distancia y mide dos metros una cinta de medir y vuelves a medir y cuánto mide pues dos metros y cada vez que mide pues va a medir lo mismo porque es fijo esto no esto es muy relativo ¿por qué? porque ¿qué está midiendo uno? el AP está mandando señales ondas con un dispositivo no necesariamente tiene que ser un AirCheck puede ser el ECAHA o el Sidekick puede ser tu teléfono pones tu teléfono en una aplicación esa como Wi-Fi Analyzer y con eso mides 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 la intensidad de esa sonda entonces eso varía ¿por qué? porque algunas van a llegar derecho otras van a rebotar y está midiendo los beacons como los beacons tienen esa unidad de medida entonces todos esos van a tener diferentes valores y va a ser todo relativo entonces yo bueno pues ¿cómo voy a hacer para medir? y le dije a un Kidd le dije estoy tratando de medir paredes para poder medir áreas de atenuación y si tengo que hacerlo afuera pues medir árboles y demás como dice Rubén entonces ¿cómo hago si esto sube y baja y menos 16 menos 12 por todos lados? lo que pasa ahí es que tratar de establecer dejar las cosas ahí quietas un tiempo y es que cada vez que uno respira y se mueve un poquito cambia si lo tienes así 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 si lo tienes así y hemos hecho pruebas de que si lo tienes así mide una cosa si lo coges con la otra mano mide otra cosa ¿sí? entonces todo son todo relativo ¿estoy yo midiendo y el AP está atrás mío? ¿o estoy yo midiendo con el AP línea de visión directa al dispositivo que estoy utilizando para medir? o sea son muchas muchas variables ya me imagino Rubéncho que después de clases ya muchas de esas cosas si empiezan a trabajar entonces yo digo bueno pues si eso se mueve todo el tiempo lo que voy a hacer es dejarlo quieto dejo el AP quieto en una mesa dejo los dos dispositivos les puse velcro que no se movieran puse uno en 2-4 el otro en 5 marqué el piso a un metro a dos metros a tres metros y empecé a medir 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 a la misma altura a la misma distancia sin nada sin estar yo de por medio sin tener yo la mano sin tener yo el codo nada solitos ya más o menos empecé a dejar que se calmara la cosa y entonces en sí que necesita uno pues necesita una fuente de RF necesita una fuente de potencia para esa fuente de RF en este caso estaba utilizando estos dispositivos de AirCheck que eran de AirMagnet en ese entonces de Fluke y un AP estos Enterprise ya se puede utilizar un AP de esos chiquitos de bolsillo yo también he utilizado a ver qué se me hizo por acá yo he utilizado de estos a ver me lo llevo para acá he utilizado de estos como de esos que llaman routers de viajero que tienen un radio de 2, 4 de 5 chiquiticos de bolsillo le puede dar potencia con una batería hay uno de estos que tienen su propia batería usted necesita algo que genere RF y pues en ese caso tenía un switch EPOE para darle potencia y pues obviamente necesitaba una salida de 110 voltios para darle al switch puede ser una batería aquí tengo un battery pack de esos un power bank se le puede dar potencia con eso con estas dos cositas ya puedo yo obviamente con un cablecito generar RF entonces voy a medir y pongo el AP y empiezo a medir desde el AP y me empiezo a alejar 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 pues aquí este gráfico está bien porque muestra lo que le pasa a la señal sobre la distancia pues a medida que me alejo pues claro se hace más débil pero está mal ¿por qué? porque las unidades están a 20 centímetros a medio metro a metro metro o sea que no hay una no es lineal entonces para hacerlo más correcto lo puse todas las unidades todos los incrementos a un metro miren lo que pasa en el primer metro Rubencho si usted va a medir árboles o va a medir baños porque en exteriores también hay casetas o hay de dos sitios entonces para ir a medir pues tienes que no medir cerca porque miren que esto pasa ¿por qué? porque de la fuente de donde sale la energía pues hay más energía no más sale y a medida que se va expandiendo doblo la distancia un cuarto la potencia doblo la distancia un cuarto la potencia entonces se va debilitando y esta es la curva que vemos en ese primer metro se pierde creo que académicamente los cálculos dicen que se pierden 40 dB en el primer metro de distancia de la fuente a un metro se pierden 40 pues aquí empecé a 0 dBm pegaditos y a un metro estaba menos 19 o sea no se pierden 40 en este caso 19 pero entonces aquí pasé de 10 a 23 o sea perdieron 13 dB que 13 dB en sí son 20 veces se perden 20 veces la energía que sale entonces hay una pérdida enorme en resumidas cuentas ya en el primer metro solamente en incrementos de 20 centímetros miren la cantidad de energía que se va perdiendo entonces en sí que que es lo que nos dice esto de que no quieres poner el AP así como nos decía Ernesto usas un AP que ya está en el techo y mides a un lado de la pared y mides al otro lado de la pared ¿no monstruo? y entonces si acá veo menos 50 y al otro lado hoy mido menos 55 del mismo AP pues entonces esa área es más o menos de 5 dB ¿es verdad y absoluto eso al 100% con precisión? no eso es relativo porque si vuelves a medir pues a lo mejor pierdes 6 a lo mejor pierdes 4 y tienes que tener bien claro de que si mides justo al otro lado si esta es el área que voy a medir entonces mido acá y mido justo al otro lado a la misma distancia de la orilla ¿por qué? porque si en un lado vengo y mido acá y al otro lado vengo y mido acá entonces ya estoy midiendo la diagonal ¿sí? entonces esa distancia va a ser diferente si lo mides justo justo a través y también si en un lado mido acá y al otro lado mido más cerca al otro lado entonces ¿sí me hago entender? lo echo entonces hay que medir bien mejor dicho para medir y de nuevo eso es todo relativo porque ¿dónde vas a medir una pared? vas a medir donde están las vigas y son vigas de metal o vigas de madera son tabla roca de media pulgada o de tres cuartos de pulgada o son doble capa o como hablaba con el monstruo si es la pared donde antes estaba la sala de rayos X eso no va a ser solamente la tabla roca el pladur va a haber mucho más que va a haber ahí y esas capas ¿ve o las llegaste a ver? ¿eso está justo después del pladur o es otra pared aparte lo del plomo? no, no, no no le llegué a ver yo sabía nos enteramos que había plomo porque nos dijeron luego que esa era una sala de rayos X ya entonces no se sabe si son plaquetas o como exacto no ya si sabíamos que la señal no pasaba para nada casi ajá sí entonces medir 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 y hacer pruebas y hacer pruebas en esta esta fue otra medida que hice el mismo sitio y entonces me salió esto acá a tres metros y me dijo ¿y eso qué es? pues eso es lo que medí ese día que medí porque según los materiales que hay alrededor puede que usted reciba rebotes ecos de esas ondas y entonces tomé varias medidas con el AP a ver si ha demuestro más grandecito con el AP a un metro de la pared a cinco metros de la pared menos de un metro en espacio libre entonces todas esas medidas son relativas y usted lo que hace es construir más o menos una tabla y tener una idea de más o menos que se pierde de nuevo todo relativo pero entonces ¿qué pasa en exterior y ruencho? los árboles cambian no sé en qué parte del mundo vaya a hacer estos diseños por ejemplo aquí en Estados Unidos pasa mucho eso de que si vas a tomar unas medidas de estas en el invierno después de que ya pasó el otoño y se cayeron todas las hojas las medidas son unas si las van a medir en la primavera cuando ya los árboles están llenos de hojas las medidas otras los árboles van creciendo a veces tumban los árboles a veces se les caen ramas entonces cuando es de árboles eso es bien difícil si es una zona como de bosque con muchos árboles pues eso va a variar ¿sí? entonces hay los escenarios porque está frondoso de árboles las palmeras que están en la playa pues al final son climas tropicales claro sí, sí entonces todo eso por eso pon la clase desde el principio empezamos piense ondas piense ondas ¿por qué? porque pues son ondas y según los materiales que hayan según el ambiente todo eso van a ser afectados de una u otra manera y a eso se le suma qué dispositivos están mandando esas ondas en qué dirección en qué patrón de radiación y qué dispositivos están utilizando para medir esas ondas entonces sí puede usted empezar a construir pero no hay una tabla mágica ya que diga vea está la lista que una palmera de tal grosor de tal altura a tal tiempo del año pierde tanto no porque hay unos árboles que tienen más humedad que otros otros son más secos otros qué sé yo yo de árboles no sé yo hablando de árboles como si supiera de qué estoy hablando pero entonces sí eso es lo tiene usted que ir y medir esa es la la triste realidad no hay una tabla mágica que le diga qué es qué dice Manuel buenas tardes señores buenas buenas señor Pérez a ver sí herramientas dispositivos y el ambiente todo son cosas a tener en cuenta listo yo creo que ya ahí nos nos fuimos 15 minuticos hablando de eso ah no vino Marco hoy Marco hizo una una presentación esta semana bueno se subió una una grabación que se hizo hace como un mes con Don Keith de en lo de Packet Pushers lo de WPA3 vos Diego usted no ha hecho capturas en para lo de WPA3 cuando un cliente se asocia espérate a ver si yo tengo una por acá por ahí tengo una de las busco espérame ah listo como no copié todos los datos todavía ah no espérate yo tengo el AP por acá el en caso tal le metemos candela a este y lo lo prendemos de una vez a ver qué a ver si en caso tal hacemos una captura entonces parte parte de lo que de lo que se está haciendo con lo de Packet Pushers de Heavy Wireless que hace Don Keith es de hola si tengo el micrófono que funciona si si señor no sea que me venga por acá lejos y nadie me esté escuchando ah espérale prendo esto aquí le damos a este es está entrevistando gente para pues hacer un podcast no como como se han hecho de varias maneras pero entonces lo que lo que se busca es de de estar al corriente con tendencia y lo que esté pasando pues que está de moda ahora pues todo lo que es que los radios de 6 gigahercios que obviamente wifi 6 ya ya es cuento viejo pero ahora wifi 6c wifi 7 todos son cosas que que nos preocupa espérate le prendemos este aquí bueno mientras este va subiendo voy a mirar a ver que paquetes tengo aquí para analizar pero entonces hizo una le entrevistó a Mark Houts que Mark Marco Conca ha estado haciendo capturas y y y probando lo que es EduRom no sé si a algunos de ustedes toca hablar con EduRom tal vez los que están en Europa han tenido más más contacto con eso que ah Diego ustedes están en universidades ahí tienen también a EduRom en la Universidad de Medellín y en la Nacional no no tenemos EduRom aquí es otra red es ya que se llama Renata 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 sí y es el mismo principio hey Siri call Mark Houts mobile vamos a llamar a este loco a ver si señor Mark Houts oh Don Mark Houts señor señor 500 ah sí el señor 500 a ver si está espinible sí Marco Conca te vas a meter que te voy a hacer unas preguntas de EduRom ahorita vengo hágale pues aquí lo esperamos gracias chao entonces Marco están en distritos escolares y entonces él en esta oye yo no porque yo nunca encuentro eso de packet pushers si alguien tiene espérate a ver dónde está lo de lo de packet pushers ese podcast ah pues ese también está en en esto no espérate a ver heavy wireless heavy wireless si no se han inscrito inscríbanse en 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 Spotify a esto de heavy wireless ahí es donde está la la presentación de la de la entrevista que le hizo Don Keith a Marco Conca y y era acerca de eso entonces en sí que ese jurón a ver Marco yo lo explico y luego tú me corriges entonces cómo funciona eso es de que eso lo empezaron pues en Europa con el fin con el fin de que por ejemplo si tú estás en la en la universidad de Estocolmo y vas a la universidad autónoma de Madrid y eres profesor y entonces estás en una en una reunión pues que no tengas que ir allá en la universidad autónoma de Madrid a buscar al encargado del wifi y venga cómo me conecto y cuál es la clave y que no entonces para hacerlo más conveniente bueno porque no creamos una red que sea la misma y la llamaron EduRoom o sea que haga roaming en sistemas educativos y entonces así ya lo que hacen es de que se inscriben y eso es lo que le va a preguntar a Marc ahora cómo funciona ese proceso por ejemplo si Diego quiere agregar la universidad de Medellín al sistema de EduRoom a quién hay que llamar cuánto hay que pagar cuáles son los requisitos de eso ¿por qué? porque entonces dijeron mira entonces si yo estoy digamos en la universidad de Utah y voy entonces a la misma universidad autónoma de Madrid ¿cómo hago yo para que las credenciales que ellos saben si Ferney Muñoz tiene una cuenta en la universidad de Utah y el password y la clave y todo está al día él es legítimo ¿cómo hacemos para que allá en la universidad de Nueva Madrid en vez de ir y buscar y poner o el password que está escrito en la pared sino que simplemente haya una red que sea la misma entonces crear hacer de que la universidad de Utah se agregue a ese sistema lo que hacen ellos es de que anuncian la misma red y ya cuando yo voy vea yo soy Ferney entonces dicen venga apájeme las credenciales entonces las mandan aquí a la universidad y dicen venga aquí hay un tal Ferney que se quiere autenticar a la red EduROM en la universidad autónoma de Madrid verifiquen este usuario está clave todo eso funciona y él está al día tiene derechos sí 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 entonces ya por medio de eso lo que hacen es de que le devuelven esa información a la universidad autónoma de Madrid a los servidores controladores qué sé yo y le dicen sí sí déjenlo pasar entonces ya el convenio permite de que yo me pueda ir a cualquier sitio donde esté EduROM anunciado y me pueda conectar con las credenciales de casa entonces eso lo expandieron después aquí en Estados Unidos y cuando yo estaba en el distrito Marco estuvimos hablando de eso ¿por qué? porque en la entrevista tú hablas de que sí de que dijeron bueno ¿cómo hacemos esto? pues para los muchachos que van a universidades pero originalmente nosotros en el distrito lo necesitábamos ¿por qué? porque aquí en Utah no sé si eso es lo mismo en Estados Unidos en todas partes hay lo que llama concurrent enrollment es decir un muchacho del colegio por ejemplo mi niño tiene 14 años y está en noveno grado él tomó dos clases que llaman AP clases advanced placement o sea unas clases avanzadas entonces digamos él toma AP history entonces esa clase avanzada de historia avanzada le sirve obviamente para pasar la clase de historia en el colegio pero como es avanzada y está en un convenio con universidades entonces se le cuenta si pasa un examen final y pasa entonces también le cuentan como créditos universitarios es decir yo conocí un muchacho que trabajó con otro en el distrito Kevin Gómez de Perú que él muy aplicado muy estudioso terminó el colegio ponle pues cuidado terminó el colegio y había tomado suficientes clases avanzadas que salió con un associate's degree o sea como con un grado tecnológico es decir de ahí pasó a la universidad y solamente hizo dos años de universidad y ya tenía un bachelor's tenía un grado entonces ¿qué es lo que pasa? pues estos muchachos como están tomando clases avanzadas que es con algún convenio con alguna universidad entonces algunos van a campus algunos ya cuando pueden manejar pueden ir a la universidad y allá tomar clases pero son muchachos de colegio o sea no son muchachos de universidad son muchachos de colegio tomando clases avanzadas que le cuentan para la universidad y ahí el problema ¿cuál es Mark? filtering ¿sí? aquí en Utah por ley los colegios tienen que filtrar y proteger el contenido que les llega a los niños ah pero él ya tiene 17 años a los ojos de la ley es un niño y a los ojos de la ley tiene que estar protegido y ya todo el peso cae sobre personas como Mark que están a cargo de tecnología y a cargo de firewalls y a cargo de seguridad y todo entonces bueno ¿cómo hacemos para estos muchachos que están sin universidad pero en colegio pero en la universidad no hay filtros pero los colegios tienen que estar entonces ahí está ese dilema y cuando yo salí del distrito todavía estamos tratando de figurarnos qué hacer con ese problema porque es un problema grave porque no podemos tener niños de 14, 15 años con acceso a todo lo que está en el internet o sea que lo tienen lo tienen pero entonces no que esté bajo nuestra responsabilidad entonces en resumidas cuentas eso es lo que es EduRome un sistema que permite que instituciones educativas tengan un modo de autenticar gente no importa de donde vengan ellos tienen sus cuentas además eso obviamente lo están queriendo aquí decías tú que lo tienen en el sistema de buses ¿no? y trenes en el tracks y ¿cómo se llama eso? en los autobuses por este muchos lugares del gobierno del gobierno muchas partes tienen alcaldías y el edificio de gobierno entonces también algunas compañías privadas por ejemplo Starbucks ellos quieren quieren ah venga ¿cómo ofrecemos el EduRome? porque aquí viene mucha gente de universidades y se sientan para mandarlos a que vayan a la universidad pero entonces ya eso es una cuestión de comercio ¿no? entonces ahí explicabas tú de que no pueden crear cuentas para los usuarios locales y entonces hay una cantidad de política entonces Marcos ¿cómo funciona lo de EduRome? entonces digamos si yo o digamos Diego que sí trabaja en una universidad quiere agregar esa red a las redes que ellos ofrecen para que las personas con cuentas por EduRome se puedan agregar ¿cuál es el proceso para pegarse? pues los este los países tienen varias organizaciones que funcionan como dueño de AI no sé cómo me explico cómo sobre esto pero aquí en los Estados Unidos se llama una organización que se llama Internet 2 Internet 2 y aquí en los Estados Unidos tienes que ir a ellos tienes que firmar varias cosas para decir que no vas a hacer algunas cosas con las personas que a los datos como de privacidad y eso que no vas a vender el correo de ellos no vas a poner en sitios públicos las claves y demás cosas así esto sí y después de estos hay que pagar la cuenta ¿qué? ¿hay que pagar para hacer miedos? no es gratis para hacerlo ¿pero alguien tiene que pagar eso? ¿cómo se funda eso? ¿quién financia eso? las universidades pagan por esto los que tienen cuentas estas organizaciones pagan un poco por esto aquí en Utah tenemos una organización que se llama UEN Utah Education Network ellos pagan para todos nosotros en el estado de Utah pero otros otros lados otros pagan por esto pero aquí es nosotros listo hay un sitio donde sea como el data center de EduROM o ¿cómo funciona eso? ¿está distribuido? ¿cada quien tiene lo suyo? está distribuido internet aquí en los Estados Unidos tienen sus servidores y demás servidores y todo esto para entonces aquí en los Estados Unidos lo que hago yo tengo mi servidor de Radius que configuro mis AP a conectar a esto y ahí mis usuarios sus cuentas llegan ahí dice pues tú estás parte de este de la red local de Mark está bien si es alguien de universidad llega a mi servidor de Radius y dice pues tú estás parte de la universidad entonces digamos que viene Manuel Pérez de la universidad de Valencia y entonces cuando él dice me quiero conectar a la red de Mark Houts de acá del distrito de Jerome cómo sabe tu servidor de que él no es de acá sino que es de otra parte o sea cómo estableces tú el convenio si el domain name como se dice esto si dominio el nombre el dominio el dominio dice pues tú no estás parte de esta organización entonces te voy a mandar a los servidores de internet tú y internet tú haces la conversión o sea es como un de universidad te mando aquí o sea es como un DNS más o menos que si vienes de este dominio te mando para allá sí y si no estás parte de los de aquí de los Estados Unidos que están abajo de internet tú te mando a Jant que está en Europa o hay otros por otras partes no conozco a todos pero en Europa es Jant te mando ahí y tu cuenta va por allá la heredias dice que tu cuenta está bien regresa la autorización autorización eso mismo Marco Marco se le está como oxidando el español parcero en México estaba ahí falta de práctica va a tener que venir y presentar aunque sea 15 minutos cada 8 días acá esto sería bien vengo a tu mankey aquí lo hacemos bueno entonces Marco espera terminamos este y ya ya pasamos a Ernesto entonces Marc ya recibes entonces respuesta de los servidores de la Universidad de Valencia y dice si Manuel Pérez tiene una cuenta que es válida y él tiene permisos para acceder a tu cuenta entonces ya ustedes reciben eso y y le das dirección a mi wifi pero entonces si tú tienes sistemas de filtro de filtrado él también va a estar filtrado o según la cuenta que él traiga lo vas a dejar acceder como si fuera de universidad o todo está abierto si estás en mi red tienes que estar filtrado por las leyes porque los el internet que yo tengo tengo que hay leyes que me requiere que lo hago es un requisito que los tengas filtrados como dicen las madres de uno si tú vives en mi casa tú estás bajo mi techo te llevas por las reglas de mi casa pero yo ya tengo 18 mientras vivas bajo este techo si pero si yo voy al universitario pues ahí no hay este ley entonces yo puedo usar lo que quiero lo que ellos permitan pero entonces todo el tráfico está abajo de esto pero entonces todo el tráfico es local no está Manuel yendo por un túnel hasta Madrid todo el tiempo hasta Valencia y regresando es local es local solamente la la el 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 intercambio es el el tráfico de radius ¿verdad? o sea de autenticación al el iniciato ya y una pregunta el banco de datos entonces no está en internet tú o en en la en la en la organización similar que está en Europa sino está en la universidad de Valencia por ejemplo sí en cuanto al al usuario y y la contraseña y todo eso la cuenta del usuario está en cada universidad ¿no? sí ok y entonces internet tú lo que lo que hace es conectar las las universidades banco de datos de radius solamente es para tú vas por allá tú vas por allá por allá por allá por allá o sea para direccionar todo el mundo a donde pertenezca sí un radius router sí ok y eso que que tanta latencia le agrega al proceso ¿cómo? latencia o sea latency ¿qué tan qué tan esto lo hace? ah añada un poco es tiene pues toma un poquito si estás lejos sí sí en Utah tenemos un un red que está bien que tiene muy muy bajo latencia pero si vas a otro estado o vas a Europa o otro lugar sería un poco un poco despacio pero sí sirve listo si si tienes 8 802 11 R 8 R si R si tienes este configurado está bien porque cuando Roms pero si no tienes esto es un problema porque tienes que ir a la servidor cada vez que le toca pasar por todo el proceso de autenticación y asociación y todo de nuevo pero entonces quieres tener R pero bueno perfecto información súper interesante si no se han inscrito a lo que es esto de heavy wireless háganlo porque ahí tienen hacen unas entrevistas a una gente súper importante por ejemplo al señor 500 ¿no? porque le dice monstruo señor 500 al señor 500 y tanto pelearon por ese número y le quedó a Mark yo quiero ser el 500 yo quiero ser el 500 y llegó Mark calladito 500 yo creo que se lo guardaron a Mark bien merecido bien merecido señor gracias felicitaciones parcero ya aquí es puro 101 a ver ya tiene una imagen mejor que yo el 501 101 oh el 101 si tiene recibió una imagen de CWN el logo el 501 sí 501 ese fue ¿cómo se llama? Justin sí Justin Saint 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 el apellido raro sí Justin Saint Saint Amor Saint Amor sí oh ese es Justin bueno entonces Heavy Wireless esto es de lo que es entrevistas podcast que está haciendo Don Keith y eso forma parte de lo que llama Packet Pushers Network eso ahí hacen también de servidores y de redes alámbricas y de todo ¿no? sí podcast de esos entonces estamos entonces inscríbanse si no se han inscrito ahí les ponemos yo no sé cómo la verdad no sé cómo mandar esto cómo agregarle un link si alguien sabe ponga un link en el chat entonces yo lo agrego a las notas de esta semana para que se inscriban porque ahí le van llegando notificaciones a uno está saliendo uno por semana entonces qué bueno que te sacaron acá de número 3 porque si hubiera sido la sesión número 500 se hubiera demorado mucho han sido unos unos cuantos años listo ¿qué otra cosa aprendiste Marco de WPA3? no sé si Diego lo ha encontrado aprendimos que hay muchos clientes que nos no le gusta muchísimos clientes no le gusta este está en el 37 bueno voy a hacer captura entonces en este canal 37 y voy a pegarme con este iPad a ver si podemos capturar el proceso de asociación y demás entonces voy a porque Diego encontró la captura con WPA3 no Fernández disculpa estaba recién estaba llamada así es obvio que estaba ahí atendiendo entonces espera a ver si con Adrián Granados con la herramienta de estaba viendo precisamente que EduROM en Colombia es Renata la red que te comenté ah sí pero entonces no es EduROM porque EduROM es una sola red un solo nombre no es EduROM como dijo Mark que es como el contexto general pero cada país tiene una entidad que organiza el tema el internet el internet aquí en Estados Unidos es el Renata en Colombia exacto que yo me acuerdo cuando está empezando eso del internet en Colombia era la Universidad de los Andes ellos eran como la entidad donde tenía que ir uno a a conectarse a la red de investigadores y ahora se llama Renata y hay más de 100 instituciones afiliadas ah sí pero la red se sigue llamando EduROM sí de hecho entré acá EduROM.co de Colombia y y abajo de EduROM.co de Colombia está Renata les comparto aquí un momento espérate me dice cuando pueda bueno ponle pues cuidado voy a voy a empezar captura acá en el canal 37 que es donde tengo este Aruba con este dispositivo no sé en la pantalla no se alcanza a ver espérate a ver si puedo compartir este de aquí bueno entonces ponle cuidado esta red la primera que aparece donde dice My Network que dice Aruba 635 bueno ya está de tercera 616 esa está en 6 gigahercios solamente entonces me voy a pegar a esa pero antes lo que voy a hacer es empezar a capturar en este canal 37 que es el PSC a ver si entonces capturamos la ya hablo Ferney Cucovaloy Cucovaloy parcero claro amor para mí a ver pongámosle música a esto para que nos nos vete para que nos vete la los de YouTube así que voy a romper el internet ya tengo como 50 vistas y 10 seguidores bueno entonces me vas a conectar voy a hacer captura está capturando no le hagamos bulla a los paquetes que me hizo no está capturando nada ensayamos otra vez de 80 en el 37 this operation will be connected to a network esperate me toca es que desconectarme de acá ok no pues desconectado estoy porque si tengo ahí está capturando aquí tengo conexión a como que estoy conectado a esa de que tenga aquí la red si estoy conectado en el ethernet pero aquí debería estar capturando dice que cero 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 lampay si porque ahí no me dice que está capturando le damos parar no frames were captured le volvemos a hacer captura en el ah y si capturamos a 20 era mejor disconnect ahora si está capturando igual es lo que necesitamos las tramas de 20 entonces me voy ahora a conectar con este ipad a esa red de 6 giga hercios y con el ipad tengo la dirección ribada de 6206 termina en C76E tengo una dirección de 88251 listo pues ya tengo dirección ip ya estoy conectado a esa red aquí me imagino que capturé el proceso de asociación entonces vamos a pararla ya aquí tenemos la captura emulator puro beacon 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 espérate me muestro para acá special streams 802k implementado no soportado si hace w w w es el que es protected management frames no marco entonces soporta b no implementado k entonces por aquí abajo block k retry bueno pues vamos a buscar las tramas de autenticación aquí tengo esta management autenticación ahí están vea la parcero 960 oh pero no aparece la mía como así autenticación 94 transmitting bueno vamos a ahorrar el filtro aquí a ver qué nos dice esperemos esta ventana para acá es que este perfil no me acostumbro management autenticación y esta es la trama número 227 borremos el filtro la trama 227 aquí está ole pero 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 ah si entonces big pro request pro response aruba 635 6 entonces aquí está la autenticación entonces en esta autenticación son cuatro tramas ya no es como la otra el open system authentication que eran bueno entonces aquí ya vamos a empezar esa cacharría a esto el WPA3 a ver cómo es que es la vuelta porque son va a haber una dos tres cuatro entonces marco aquí donde le vemos a esto WPA3 simultaneos autenticación of equals entonces esto es parte por eso ya ya no hay open system autenticación con WPA3 eso es parte de lo que la hace más segura empecemos con esta primera vamos a ver la segunda la tercera y la cuarta en vez de ser open system autenticación es simultaneous autenticación of equals que esto es lo que se utiliza en redes mesh que esto es más seguro ole pero entonces espérate porque yo no veo la dirección esta del transmisor receptor BSSID porque la dirección que tengo mac de el ipad es diferente espérate mira una de estas a ver si es que tiene era 62 algo no transmitter aruba a bueno igual es privada porque el segundo dígito es la entonces WPA3 es más seguro no esa es una de las razones por la cual en rayos de 6 gigahercios pues mejora la cosa en cuanto a seguridad pero entonces uno de los problemas que de lo que resaltaba Marco y de lo que vio también Jennifer Minela es de que no tienen los clientes muchos funcionan raro no Marco lo que decía Marco que algunos clientes que ni para adelante ni para atrás con WPA3 y aún en modo transición entonces esto es parte pero entonces no hay ningún sitio así explícitamente que diga authentication WPA3 o está en el beacon espérate pongamos este beacon de acá este por ejemplo vamos a ver en algún sitio lo R de la robust aquí supported rates RSN RSN sí ahí está entonces entonces muestra o sea todo lo que es SAE eso ya implica va implícito que es WPA3 ¿no Marc? ¿qué? lo que es SAE eso es Implicit WPA3 o not necessarily sí es Implicit ok dice ahí dice WPA2 también dice WPA ¿dónde? OS si no si está utilizando Transition este no este no está utilizando Transition ah sí está solamente en WPA3 sí pero entonces ¿hay algún sitio donde dice explícitamente ImWPA3 only? es este SHA256 este ya significa WPA3 ah ok oh SHA256 tiene fast Transition y ahí abajo requerido está true y capable está true management o sea que aquí a huevo te conectas en 6 GHz con todos los juguetes pues porque no está en Transition mode y entonces esto es lo que dice este full reply counters es este mismo el del for authentication exchange o como se llamaría ese extended group Marco pregunta o sea que siempre necesito el MFP es requerido para 6 GHz o sí es requerido en WPA3 multiple mobility transmit esto es KR o qué mobility tag capabilities transmit power extension a ver qué dice RSN hash element vss id capabilidades de este pero entonces lo de la autenticación si está aquí arriba entonces estos 4 indican obviamente que es simultaneous authentication o sea ya no es open system authentication pues esto es más seguro por la forma en que se ya no aquí no se intercambia nada todo está o sea el proceso ese de simultaneous authentication of vehicles es complicado es más complicado de todos modos pero entonces no se está intercambiando nada en el aire por eso para las no se permiten redes abiertas tampoco en 6 GHz tampoco no puede hacerlo entonces tienes que tener WPA3 no puedes tener redes abiertas y en management protection frames es requerido esas son tres cosas grandes de eso y seguro ahí es donde muchos dispositivos que son a legacy cuando llega a a como es que llama transition mode ahí es cuando dicen pues yo no sé de qué me hablas y fue ahí paran que fue lo que lo puedes desplegar en el request claro parcero ni que estuviéramos bravo venga le bajo esto aquí listo ese sería el association request miramos que dice elio parámetros a ver entonces este no importa radio tab lo podemos bajar acá tampoco necesitamos nadie ahí asociación direcciones parámetros entonces transmite es una P confidencialidad requerida espectro tag el SSID los rates soportados transmisión de potencia máxima obviamente es del cliente a todos los canales que soporta o sea uno y hace todos los 59 canales esto es hablando de canales de 20 megahercios en 6 gigahercios o sea hace todos los 59 canales pero el WPA3 ahora no trabajaba trabajaba con SAI y con el con el oportunistic que también está el que es el protocolo este que las encriptaciones se encriptan de forma elíptica con lo cual no puedes ¿no? pues ahí el oportunistic key caching ese eso ya es obligatorio Marco o eso como funcionaría acá en 6 gigahertz sí está obligatorio obligatorio WISE AES key management o sea que este es aquí es el cliente diciéndole al AP que puede hacer esto que es lo que le decía el AP que requería entonces también es compatible puede hacer ese SHA 256 o sea WPA2 que es 128 sí ya y hay otro WPA3 Enterprise ajá que se llama 192 bit ajá que tiene más que está más seguro pero solamente lo están utilizando los gobiernos ahorita sí pues muy muy seguro sí sí más de 256 no es menos 192 no sé qué sería qué sería el nombre si es más seguro que debería ser no ese es de 257 ok más seguro más seguro 192 es como no pero pero mira sabes que había algo en las también para las transferencias bancarias yo creo que a ti te tocaba Ernesto de que creo que había una encriptación que aunque no era la más alta era la requerida por el gobierno para para entidades bancarias entonces por qué sé yo algún requisito algo que tenían ellos que con eso sí podían ver y podían descifrar comunicaciones o algo entonces no permitían que fueran a lo más alto listo pues ahí no hay mucho señor los screenshots de de esto los mandaste en en el chat sí oh ya entonces espérate este y bajo bajo espérate que abrí el otro link te cierro esta ventana bajo bajo en churro tienes abajo bajo ahí está 192 bits abajo está un screenshot de este sí pero abajo está un screenshot oh aquí no se ve muy bien no lo hacemos ver bien aquí 256 384 ah no si es 192 bit o sea que es esto que dos veces 192 192 no tampoco si este día no este es el AKM ah entonces monstruo ahí tenías razón saltan y gcmp 200 256 este este oh es el gcmp sí es el group suite gcmp o sea y el que yo tengo acá cuál es esa no es gcmp es ah que me hizo es por arriba está más arribita por aquí gt rs ccm dónde está más parrilla ahí es ccm en este tengo lo tengo dónde está protection require 192 bit a eso ya un requisito de lo que lo que exige es el que dices que es de europa jant jant es de europa sí listo bueno excelente bueno señores entonces wlps medellín preguntas comentar yo creo que ya hemos puesto bastante la información recuerden que tienen que inscribir ya está todo mejor dicho marchando ya tenemos ya estamos a menos de dos meses entonces tenemos que ponernos las pilas los que los que van a estar allí para que se inscriban de una vez recuerden que no tienen que pagar ya 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 y se inscriben para reservarles el cupo y demás y pues de todo esto que que hemos estado haciendo en las sesiones de todo lo que hemos estado aprendiendo de 6 gigahercios eso lo vamos a estar haciendo con diego y con adrián granados allá en el deep dive entonces va a ser un deep dive yo creo que a 6 horas no nos van a alcanzar pero igual vamos a estar bien ocupados ya dándole a ustedes mejor dicho la la lo que ya todo desmenuzado básicamente los datos que necesitan todos estos meses que llevamos batallando peleando aprendiendo cometiendo errores haciéndole nuevo ya todo eso lo vamos a filtrar y les vamos a dar durante la conferencia a básicamente lo que necesitan para poder llegar a hacer solución de problemas en 6 gigahercios porque esto se nos se nos vino encima ya está acá mejor dicho y ahí se va infiltrando no es que un día se levante uno y ya todo funcione sino que ahí poquito a poco no somos nosotros mismos así como lo que está haciendo Mark y lo que hemos hecho aquí que Mark también estuvo acá con sus APs y que nos estaban volviendo locos ¿no? en la casa de él funcionaban y aquí en el Man Cave no no sabemos si era por mi AP de dominio regulatorio Brasil pero de todos modos eso muestra la inestabilidad que hay en el ecosistema de 6 gigahercios porque no hay nada escrito por más que la documentación diga oh sí 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 Transition Mode todos los viejos le funcionan los nuevos funcionan no ya estamos viendo haciendo pruebas de que no no funciona como dicen como dicen los documentos entonces eso básicamente es lo que vamos a estar compartiendo heavy en en Medellín en unas en unas semanitas ¿qué ruencho? ¿lo vemos en medallo o qué? ¿qué dice ruencho? dice nada de pronto Francisco si va de ahí de curazable ¿qué hacer? ¿en México? ¿cuándo? en octubre a noviembre segunda semana noviembre no del 11 al 15 ¿ciudad de México? sí ciudad de México ok está bueno oye ¿y el hotel que seleccionaron ya es definitivo o va a cambiar? ¿el de México? el de Medellín el de Medellín no pues el hotel donde vamos a estar es ahí donde nos vamos a hospedar pero el evento como tal va a ser en Ruta N o sea esta vez va a ser diferente porque siempre siempre nos quedamos en un hotel y ahí mismo hacemos la conferencia esta vez la conferencia va a ser en un centro de convenciones y el hotel va a estar allá 10 minutos entonces ok por eso en la sesión anterior les puse el sitio donde vamos a quedar si te vas a quedar allá y si te vas a quedar con alguien ese sitio B-minimal es muy bueno porque tienen aparta estudios todos tienen dos camas o tres entonces en cada habitación se pueden organizar porque hay varios y son separadas y tienen una cocineta y tienen una neverita y y tiene son cómodos son nuevos allá estuve en persona con con Felipe Rangel él me presentó con la asesora de ventas y estuvimos visitando cada una de las habitaciones y allá me voy a quedar yo también con mi familia porque esta vez traigo a mi esposa y a los niños y pues vamos a llegar allá una semana antes para ir a visitar la hacienda Nápoles Guatepe la piedra del Peñol y no hay que otras cosas entonces vamos a llegar una semana antes y allá vamos a estar oye me preguntaba Charlie que por aquí anda si te vas a traer este W-Lampais allá vamos a tener los que mostré en la foto ayer que son los los Neo2 que ya tienen la imagen para soportar 6 GHz y vienen también con una tarjeta de 6 GHz de de Comfast entonces todo este análisis que fue lo que hicimos la semana pasada con Diego de ver las redes porque allá desafortunadamente en Colombia se nos deshabilita este radio de 6 GHz este radio es el radio del computador de este computador que tengo acá y allá en Colombia nomás lo abre uno se ve y se desaparece ya no se volvió a ver entonces gracias al W-Lampais y al Neo2 podíamos agregarlo acá como sensor remoto si que es este uno de estos dos y entonces al agregar ese lo que hacíamos era utilizar el Neo2 el W-Lampais para ver la red de 6 GHz utilizando la tarjeta con Fast entonces si todos los que vayan a participar en ese Deep Dive van a recibir un W-Lampais si sobran se venden si no pues sorry es lo que hay si hasta agotar existencia tienen que inscribir rápido porque si no se quedan por fuera como la guayabera ¿no Montro? si señor listo para los que no entendieron se queda como la guayabera por fuera si David siente claro ya si saben que es una guayabera ¿no? nosotros le decimos chacabana chacabala chacabana chacabana si es una camisa que se usa por fuera no se mete por dentro del pantalón se usa por fuera entonces en Colombia decimos lo dejaron como la guayabera por fuera por fuera si el que Marco está ah ¿qué? a ver Marco a ver le explicamos a Marco que tenemos que entonces hay un dicho que dice han dicho que he dicho un dicho dicho que no he dicho yo porque si no lo hubiera dicho yo no diría que no un dicho el dicho es lo dejaron como la guayabera entonces una guayabera a ver si tenemos por acá guayabera exacto o sea que una guayabera cubana guayabera es esto esto es una camisa guayabera ok perfecto esas camisas se usan por fuera o sea no por dentro del pantalón que se mete así sino por fuera entonces cuando alguien lo dejan como la guayabera lo dejan por fuera entonces como si llegas a una fiesta y ya no hay sillas entonces te quedas afuera entonces por eso en la conferencia de WLPC Medellín reciben WLAMPAI los que lleguen primero los que no se quedan como la guayabera ok oye Diego una pregunta la agenda ya la vas a publicar por estos días porque no pues todavía me falta gente porque me estaba preguntando Andrés de Data Wi-Fi que quería ver que me mande tema que me mande tema y yo le dije ya Fernay te metió en una charla en dos WLPC Medellín es esta de acá si tenemos todavía que llegar a la agenda con los que con los que van con los que faltan y los que aparezcan a última hora también que vengan preparados para presentar ah mira y ya está Andrés Gómez tú ya lo tienes Andrés Andrés Díaz y Andrés Gómez está por acá en una de estas de media hora Andrés Gómez acá necesito este más sí pero ya está quedando la agenda tengo que contactar varios de estos tengo que responderle a otro acá le tengo un espacio guardado a los de Fortinet entonces en esas el señor Luis oye verdad y no no vamos a agregar acá otro otro Deep Dive Don Ulises no lo volví a ver sí estaba por ahí ocupadito que como ya está trabajando en Fortinet en Fortinet sí entonces lo traen en entrenamiento y demás entonces esta va a ser una opción de Deep Dive 3 que va a ser Marco ¿vas a venir a Colombia? no puedo ir tengo problemas tengo que renew renovar 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 mi pasaporte estoy esperando ahorita pero México sí ah bueno yo voy a tratar de ir a México también señores tengo que ir a otro junta listo no nosotros también yo tengo que ir a recoger una niña llevar la otra niña esta semana ha sido algo difícil que mi esposa ha estado enferma tan pronto llegué yo estaba acá de niñero de enfermero de chofer de consejero de todo eso y entonces tratando también de mantener el cabezal pero listo con esto llegamos al final de la sesión 145 de TESO en Wi-Fi Marco gracias por venir y compartir acerca de WPA3 de EduRome también vimos pues un poquito hicimos una captura ya vemos que sí es más seguro y todo eso pues toda esa más seguridad más mejor más 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 viene con un precio más tramas en el aire más latencia más posibilidades de que algo no funcione como debe funcionar la compatibilidad de los clientes eso es primordial y en sitios por ejemplo universidades distritos escolares conocemos algunos de los dispositivos que tenemos nosotros pero como es el objetivo es darle acceso a todo mundo al que viene de afuera al que viene de Europa al que viene de Estados Unidos de Sudamérica entonces se complica la cosa por dominios regulatorios y demás entonces pues hasta ahora básicamente sabemos que no sabemos muchas cosas entonces ese va a ser parte del problema no hay nada escrito que diga este sirve y este no no eso es los metemos y si funciona bien y si no pues no funciona pero pues no está claro por qué o porque no soporta algún estándar alguna enmienda porque no soporta algo o porque soporta parte de eso qué sé yo hay muchas cosas que no sabemos ni siquiera los del Wi-Fi Alliance ni esto porque hay otras opciones a el U-ROM eso es como lo que está tratando de hacer Open Roaming ¿no Marco? tiene algo es relacionado y lo que es Passpoint y todo eso 8011U eso son cosas que ayudan básicamente con esto de que como un Boingo que puedes tener una cuenta de Boingo y en cualquier aeropuerto donde estén anunciando la red Boingo te puedes conectar y con esas credenciales van, verifican, vuelven y te dejan entrar entonces el mismo principio pero pues como que cada mundo cada persona cada empresa tiene su sabor su color su forma de hacerlo entonces aunque es un estándar por decir algo no funciona como tal entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo y pues gracias a Marco por compartir y gracias a todos por las preguntas y por asistir junio 2 viernes 2 de junio final de la sesión 145 en Wifi hablamos también de WLPS Medellín nos vemos pronto seguimos en comunicación por ahí le estaremos mandando la carta al jefe a ver si continuamos con la agenda a ver que más hacemos y ahí nos vemos la próxima semana ya saben parceros se les cree gratis que tengan buen fin de semana nos vemos el próximo viernes Dios mediante un abrazo para todos chao Dios venga hasta luego adiós ya estoy me estoy españolizando si Rubén venga Dios hasta luego vaya chao chao pescado nos vemos montro chao montro ahí nos vemos ha estado perdido estos días no poco ocupado poco ocupado si ah bueno pues llega el verano y se ocupa uno más me dice ahora el verano que me quede tiempo no que me quede cual tiempo listo Marco nos hablamos parcero perfecto chao adiós